Hola, yo soy Linda Palma, presentadora de televisión y hoy les voy a presentar mi billetera. Linda, ¿usted tiene agüeros para que no le falte la plata? Ah, bueno, hay lentejas. Mi mamá, mi mamá de 31 de diciembre, se encarga de echarle a todo el mundo muchas lentejas, muchas lentejas. Todavía hay una lenteja que acaba de encontrar, en eso sí creo. Mi mamá desde muy pequeñita como que siempre lo ha repetido en la casa y entonces yo como que lo creo, no sé, no tengo tan idea. Y hablando de salud, usted es paciente de una enfermedad autoinmune, ¿cuál es la lección más valiosa que le ha enseñado esa enfermedad? Ush, me ha dado muchas lecciones, muchísimas lecciones, pero creo que la más importante es, Linda, disfruta la vida, por favor. Disfruta la vida porque el momento es muy cortico, no te preocupes por tantas cosas. Yo era como muy cositera, siempre buscando que todo fuera perfecto, que todo quedara bien, que mi vida se diera como yo esperaba, como yo la soñaba, como yo proyectaba todo. Entonces tenía muchos planes a futuro, de pronto buscaba que mucha gente cercana reaccionara como yo quería. Y finalmente cuando atraviesas un momento de enfermedad o de dificultad o de no poder hacer las cosas, te das cuenta que casi no es. Y que simplemente tienes que disfrutar al que está al lado o que tienes que vivir los momentos sin esperar lo que tú quieres y lo que tú esperas de la gente. Entonces aprendí a soltar muchísimo y esa fue la lección más grande de la vida. Mi cédula. Linda Isabel Palma Angulo. Esta es la tercera cédula que saco. ¿Por qué? La primera y la segunda tristemente me la robaron. Y me acuerdo que la primera, que era divina porque tenía 18 añitos, estaba como... Me fui súper ilusionada, bien peinada, bien vestida, súper arreglada. La foto había quedado hermosa. Me la robaron en un bus de la 140, nunca la voy a olvidar. Porque me abrieron la maleta, o sea, me fui así, la más y yo no, como que tic, me cogí en el bus. Y obviamente una señora se hizo atrás, me abrió la maleta y me robó. Ya fui como de mal genio, como ya no quiero sacar más cédulas, quedé con esta cara como de loca. Pero no, si me veo ahora, si me veo feliz en la cédula, os voy a mostrar otra vez. Si me veo feliz en esta cédula, por favor, miren la cara de felicidad cuando saqué el pase. ¿Qué tan enamorada está? Y dígamelo en términos de plata, ¿qué se podría comprar con eso? ¡Uy, serían billones de billones de billones! Estoy muy enamorada, gracias a Dios. Diego es un ser humano maravilloso para mí. Llevamos muchos años de relación. Yo siento que nos conocimos o que nos acabamos de conocer. Y eso es bonito porque siempre como que vamos descubriendo o voy descubriendo algo súper lindo en él. Todavía me siento muy enamorada, todavía me sorprende con cosas, todavía me gusta mucho. Entonces, digamos que en términos de dinero no podría decírtelo. Pero si me tocara, hablaría de billones, trillones, etc, etc, con muchos ceros a la izquierda. Viajaba para los viajes. Hay que tenerlo para los viajes para que se acumulen millas. Todos lo hacemos, ¿cierto? Y ya.